El bla 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 de la mañana señores El público dominicano es el país de los corruptos al volante Oye, hasta los funcionarios públicos son corruptos al volante Esos son los primeros que son los corruptos al volante Los funcionarios públicos empezando por la policía, todas las instituciones Yo creo que la que más anda, más seria anda, es el ejército Yo lo he visto en las calles manejando Yo creo que el ejército es el que más serio anda De todos los choferes que andan manejando Pero después todas esas instituciones Ellas andan acabando con el mundo, llevándose a la gente Y después no le pagan a nadie porque las instituciones no pagan La onza ya tú sabes, si te mató te jodiste El ayuntamiento ya tú sabes, si te mató se jodiste No te toca un peso, no te toca nada Y por ahí nos vamos Los carros públicos, si te chocan, seguro pepín Para joderte, para quedarte jodido Los privados ahora Tiene la policía, te toma los datos Lo llamamos, chacho Aquí hay, aquí hay una Aquí hay una Aquí hay un problema grande Con esa de los accidentes ¿Cómo estás? ¿Por aquí se entraba? Pero pregunto porque tú eres la autoridad Sienta que tú debes saber Yo estoy entrando porque yo no sé ¿Entiendes? Así yo aprendí y no me meto No, no, no estoy bien Ok Ahí me encontré con un amigo Iba a seguir manejando Y lo veo como parado Le pregunto porque No sé si se entraba, ¿entiendes? En esta vía Y vamos no saber Porque tú sabes lo que pasa Que pasa aquí Que aquí hay sitio Casi todos los sitios No tienen las señales Entonces Al no tener las señales Ah, es una vía Digo yo Y tú mira Y tú mira para allá Y tú mira para acá Y tú dices ¿Y dónde diablos está El letrero que dice Que no es una vía? En cada esquina Tiene que haber un letrero No, que está allá en la esquina Hacia el metro En la otra entrada Y entonces Buen pendejo Así no Bueno, está bien Ya, hasta ahí acabamos Hablamos luego